Una vez terminado el escrutinio, el resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 312. Votos a favor de doña Rosa María Mateo Isasi 180. Votos en blanco 1. Votos nulos 131. Por tanto, al haber obtenido al menos una mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, es decir, 176 votos, doña Rosa María Mateo Isasi ha resultado elegida Administradora Provisional Única para la Corporación Radio Televisión Española.